Coge este, traje el palito, traje el palito Verdad, llego más, ahí ya llego diciembre Esto así se va la brisa, verdad que problema oiga, yo ni los gancho La horqueta para ver, para que no se me vaya a caer Aire tu Dios, hay los hay Bueno mi gente, como pueden ver, hoy les voy a sacar el chupo al pahuate Allá está lavando en el patio la mudita de ropa que se va a colocar hoy en la tarde Pero yo hoy lo voy a sacar, hoy se la voy a en sus chatoitas Así que venga, venga, venga Ey, en la huele, en la huele No te metas todavía, no te metas todavía, no te metas todavía Llega, llega Llega, llega, viene Venga, viene, míralo, míralo Métele zoom, míralo, míralo Está lavando, está lavando, ven Ven, dale, vine, mira, ven Ey, escucha Te va, chapa cabrón, chapa cabrón Venga, venga, venga Chapa cabrón Echa para allá, echa para allá Echa para acá Cúndete atrás del palito, atrás del palito, atrás del palito Espera, mira ahí, espera ahí Cúndete atrás del palito, atrás del palito Cúndete atrás del palito, atrás del palito Está lavando, está lavando Cúndete atrás del palito, atrás del palito, atrás del palito, ahí Verdad, llegó más. ¡Ay, ya llegó Diciembre! ¡Ah, llegó Diciembre! ¡Verdad, que bailan, ve! De este cielo, mucha vaina, se me cayó el pantalón. ¡Qué cosa! ¡Ay, bendito diciembre! ¡Llemos de mortales! ¡Llemos de guayabos! ¡Cuántas caras tienes! ¡Quieres! ¡Oh, mirad! ¡En cada momento! ¡Anda, papá Marco! ¡Qué le pasó a tu mundo! ¡Qué le pasó a tu animado! ¡Voy a prenderlo aquí! ¡Volveré a prenderlo! ¡Es verdad que se me olvidó la pantaloneta! ¡Verdad! ¡Volveré a prenderlo! 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 Ay, bendito diciembre, lleno de Guayao, lleno de recuerdos. Cuánto más bien, quiere soledad en todos los momentos. Voy a ponerle el palo a este, esta vaina. Yo digo que es la brisa, porque está pegando la brisa, voy a montarle aquí la horqueta para ver, para que no se me vaya a caer. Ahí está, voy a buscar, voy a buscar, voy a buscar, voy a buscar. Ay, eres tu Dios, ay, lo que pasa hermano, que pasa, mira, yo lavando, yo lavando. Ey, Paguay, espérate, 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 jugála suave, jugála suave, ven. Me va a deshidratar la ropa. Me va a deshidratar la ropa. Espérate, Paguay, espérate, eso, eh, ahorita te la lavo. ¿Qué te gasté, qué te gasté? El jabón, el jabón. Yo el que me gasté el jabón, la lavo. Yo te lo doy, yo te lo doy, Paguay, te lo doy. Bueno, págame el jabón. ¿Cuánto es el jabón ese? Págame el jabón ese. Pero ¿cuánto vale el jabón? ¿Cuánto vale el jabón? ¿Cuánto vale el jabón en cuero que compré? ¿Cuánto, cuánto? El más barato que no tenía. Te voy a dar $500 pesos, Paguay, espérate, 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 espérate.